Bueno, Patricio, debut, sensaciones, el puntazo. Sí, sí, creo que es un punto importante, una cancha muy difícil, primera fecha, una medida, la verdad, muy importante. Creo que, bueno, arrancamos antes ventaja y pudimos, el segundo tiempo, mejorar mucho y por lo menos empatar. Creo que después lo fuimos a buscar y con la expulsión lo tuvimos que replayar un poco más. Comenzamos siendo una cancha difícil, un buen punto, ahora hay que revertirlo ante Quilmes. Sí, sí, este punto va a ser bien, si el viernes seguimos ganar, tenemos que quedar los tres puntos en casa, hacernos muy fuertes y es el objetivo lo que vamos a hacer. Lo bueno es que el equipo no se cayó cuando estuvimos en desventaja, como decís vos, se pudieron rearmar de vuelta, con uno menos, en la cancha difícil además. ¿Cómo fue la sensación del tema del penal en contra justo cuando más ferro estaba atacando? Sí, sí, creo que estaba siendo muy parejo, quizás yo tenía un poco más la pelota, pero no llegaba, creo que no, muy pocas veces llegaban a patir al arco, a claras, sacando la última. Bueno, lamentablemente el penal, que ahí se pone en ventaja a ellos, pero bueno, nos pudimos revertir la situación, empatarlo y lo seguimos yendo a buscar hasta, bueno, lamentablemente la expulsión que, como te digo, tuvimos que aguantar un poco más resultados. Gracias y buen viaje. Muchas gracias.